Llegué a mi casa, tomé una libreta, tomé una guitarra y en un tiempo récord, o sea, en menos de 15 minutos escribí esta canción que se llama Te Voy a Olvidar a ver si me gusta todo Aunque tenga que arrancar el agua, todo un pijañero Aunque tenga que llorar a madres por años enteros Aunque tenga que vivir yo despierto para ya no verte mis sueños Aunque tenga que sufrir por ello, te voy a morir Aunque tenga que matar a los golpes a mi esperanza Aunque tenga que tumbar a los golpes a mi esperanza Aunque tenga que ir a los golpes a mi esperanza Aunque tenga que morir por ello, te voy a olvidar Te voy a olvidar como tú lo hiciste Te voy a hablar como tú lo hiciste Y estarás triste Si así no quisiste Te voy a olvidar Y agradeces Y agradeces Aunque tenga que andar de rodillas por algún cartero Aunque tenga que encerrar con galletos y recuerdos Aunque tenga que huir en el cielo Y mudarme al barrio del infierno O que diga que voy a ir por dentro Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y como te lo hiciste Te voy a mostrar Y como un cuerpo de mi espelda Y en mi casa Y es lo que te lo dices Y estás triste Si así lo hiciste Te voy a olvidar Y estás triste Si así lo hiciste Te voy a olvidar Te voy a olvidar Muchas gracias